Bueno, un poco lo que comentábamos recién sobre la situación de Merlo, digamos. Esta declaración de Ramírez no es extraña. La declaración de Ramírez es claramente... Sí, sí. Muestra que hay un disgusto muy grande entre... Demuestra lo que decía Hamilton Ante, ¿no? Claro, porque si no, nadie sale a decirlo tan fácilmente. Algo parecido le había pasado en el último paso por River con Gallardo. Si recordamos, es el mismo planteo que le hizo el mago Ramírez. No le gustaba a Gallardo, jugador en ese momento, el planteo de Merlo. Chachos, los planteos de Merlo son iguales hace 20 años, ¿eh? Sin enganche. Siempre jugó igual. Nunca mintió. No es casualidad que sea... Lo contratan los dirigentes y saben lo que están contratando. No es casualidad que sea el mago Ramírez o Gallardo en su momento, los 10, el habilidoso, el talentoso, el enganche, quien se queda fuera del equipo. Ahora me quedó una duda. ¿En qué momento de la semana se habló de ruptura interna del plantel de San Lorenzo? No, yo no lo escuché nada. Hubo una pelea entre Ortegosa y un jugador... ¿Una pelea o una disputa de cheno, corrido? No, 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 no. Una pelea en el plantel de San Lorenzo. En Marruecos, entre Ortegosa y un plantel de San Lorenzo. ¿Estamos hablando de Marruecos? En Marruecos. ¿Vos sos de los periodistas que dicen boludeces en Ortegosa? No, no, yo no me considero. Yo no me considero. No, es una broma. No, no. Hubo una pelea en serio entre Ortegosa y un compañero en Marruecos. Sí, en Marruecos. Bueno, a veces quedan dos meses. Está bien. Incapaz no se subsanara. A ver, los problemas... Y ahí empezaron las divisiones. A ver, Ortegosa banca a muerte a Bausa. Lo banca a muerte. ¿Alguien que no? Porque cuando se le preguntó... Claro, diciendo que hay alguien que no. Y hay algunos jugadores que no están de acuerdo con el planteo de Bausa. Ortegosa lo banca a muerte. Es más, cuando se habló mucho del planteo defensivo de Bausa contra River por la Copa, Fortigosa, quien apoyó al técnico diciendo... El técnico lo juega a 180 y sabe lo que hace. El planteo que Bausa hizo era pensar que quizás un empate era valioso para nosotros y definirlo en casa. No se dio. Bueno, se convertía a Cauterucho en el Monumental. Si se tiraba cuando era penal, la historia cambiaba. Si mi mamá no nacía, yo estaba muerto. Cinco manos a manos tuvo San Lorenzo en la vuelta. Si mi mamá no nacía, yo estaba muerto. Pero no hablemos con el resultado opuesto. No critiquemos a Bausa cuando en una final creaste cinco manos a manos. Si no la metes, no la metes. Vas a hacer las jugadas, San Lorenzo jugó mal. Baro Vero fue figura. Disculpame. Jugó mal la final contra el Real Madrid y jugó mal las dos finales contra el Real Madrid. Jugó mal contra el Real Madrid. Vos esperabas más contra el Real Madrid. Sí, esperabas mucho más. No, pará. Esperabas mucho más. Jugó mal contra el Oakland. Jugó mal seis meses del campeonato anterior. Nos metemos... Perdón, la misma pregunta a Ceto. Le han preguntado y dijo qué es jugar mal. Entramos en la discusión de qué es jugar bien y qué es jugar mal. Mirá, vos tenés... Porque si la figura fue Baro Vero, lo decía el jugador de San Lorenzo, si la figura fue Baro Vero, que la... ¿Cómo sabemos lo que va a jugar mal? Fue figura no. Tuvo tapadas de super mal. Le voy a decir una cosa. Tal vez le faltó efectividad. No sé si va a jugar mal. Le voy a decir una cosa. Mirá, si vos jugás mal o jugás más o menos y perdés, no sirve para nada. Vos podés... Un equipo, un técnico está. ¿Para qué un equipo? ¿Juegue bien o para qué gane? Una cosa no elimina otra. Ahora, si vos jugás mal y perdés, tenés problemas. Yo no estoy diciendo que San Lorenzo jugó bien. Yo estoy diciendo que San Lorenzo... Si vos jugás mal y ganás... Le dio chances y llegó muchísimo. Bueno, River también. ¿Y existe? River en el primer tiempo de... Perdón, Alina. El River en el primer tiempo de Monumental le rompió los palos. Entonces, por eso digo... Me parece claro... El primer tiempo tendría que haber terminado 5 a 0. Claro, pero me parece claro que... Perdón. River jugó bien. A mí me parece que en la serie... En la serie terminan definiendo la efectividad de los arqueros. Sin duda, pero estamos debiendo la discusión. Acá estamos hablando que San Lorenzo es defensivo. San Lorenzo llegó y jugó mal. Pero acá hablamos de San Lorenzo defensivo. No, la defensa... Ataca con un solo delantero. A River, eh. Un solo delantero tiene. ¿Qué tiene que ver? El independiente campeón del Tolo Gallego era Silver el único punto. Pero usted llegaba Guineasú, Montenegro... Acá no llega nadie. Acá no llega nadie. Pero 5 mano a mano. A mí me da la sensación que el arquero no era... El arquero no era... Si no era Barobero el arquero, era otro arquero normal. La pelota que le hizo era Caruso. Cambia la historia. Es genial. Esto es genial. Es como una ucronía absoluta. Pero más... Si pasaba eso... Pero vos, Mariano, vos hablás con resultados puestos. Yo no. No, no, no. Vos estás hablando con resultados puestos. No, no, no. Yo estoy elogiando. Yo, el día que Bosa salió campeón de la Copa Libertadores, dije que no me gustaba. Y vos me dices eso. Pero Guineasú habla de defensivo. La verdad que es increíble. No, en eso no habla con el... Es increíble. Habla. Soy, ¿cómo que no? No, sé que no. Si ganaba la Copa San Lorenzo cambiaba la historia. ¿Salió campeón de la Copa Libertadores? Pará. Me preguntaba si te decían no me gusta cómo juega. Si ganaba la serie contra River, con esos cinco manámonos. No me gusta cómo juega, Quique. Una cosa es cómo... No me gusta cómo juega, Quique. No, eso es subjetivo. ¿Y qué? Yo te estoy hablando... ¿No sé qué te estoy hablando? ¿Por la humanidad estoy hablando por mí? No, una cosa son gustos personales. ¿Y sí? Hablo de mí. ¿El tipo de defensivo o no? Pero hablo de mí. ¿De quién querés que hable? Dos Copa Libertadores o no va a usar. Hombre, es defensivo. Dame lón. No ataca nunca, Pausa. No ataca nunca. No ganás una Copa Libertadores. Quique, Quique. Con la Liga de Quito más... Te voy a hablar... Te voy a decir lo que piensa el señor de la Cámara 1. ¿Qué sé yo lo que piensa el señor de la Cámara 1? Te hablo de lo que pienso yo. No me gusta, ¿qué pensás? No me gusta, ¿qué pensás? No me gusta, pregúntale, pregúntale, por favor. Vos, Cámara 1, ¿qué opinás? Vos, ¿qué opinás? Soy de San Lorenzo. ¿Vos sos de San Lorenzo? Soy de San Lorenzo. Bueno, espera un minuto que me saco el micrófono y le preguntamos. ¿Vos qué opinás de todo esto? A mí me gusta, Pausa, ganó la Copa Libertadores, así que está todo bien. Listo, ya está. Pero entonces que Pizuti vuelva a Racing. Que Pizuti... Respondele, respondele. Y que Bianchi vuelva a Boca. Y que Bianchi vuelva a Boca. Que Bianchi vuelva a Boca y que el bambino vaya arriba. Tienes razón, llévatelo, Alina, llévatelo. Muchachos, el fútbol es dinámico. Es así. No importa lo de mañana. Bueno, nos vamos, cambiamos de tema. Nos vamos a Racing, el actual campeón. Entonces, pausa, ya venimos. Hay más discusiones en fútbol, permitido. Muchas gracias.